Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. Amén. 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 Amén.